¡Aquí se presenta, preferido Torres! 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 Amores como tú, no lo dices No se pinta en tu, no lo dices Sobre tu interés en el último día Y en la copia Y yo quiero escuchar fuerte cuando va a correr ¡Me quiero la joven! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 La verdad es que me dejé de verdad de mi ser, una triste sabiente, cuyo un poco en el corazón, pa' que hay sin implicación, la verdad es que me dejé de ser bien. Agarramos bien de abajo de la compadre, en los lados se ponían por él, y me llevan por mi lado ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Los cielos brillaban por alguien que no era la razón Bocados de alcanza, chiles en el mar, a sus destratos no vas a volver Pero hoy dejó en tus manos toda la razón Y no te pude con tu corazón 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 Bocados de alcanza, chiles en el mar, a sus destratos no vas a volver Pero hoy dejó en tus manos toda la razón Y no te pude con tu corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!